El Máster que vamos a poner en marcha se llama Máster en Prevención e Intervención Social y Educativa en el contexto de la infancia y la adolescencia es un proyecto que ve la luz pero que llevamos mucho tiempo con el diseño de este título y que ha sido un trabajo muy compartido entre muchos compañeros que teníamos interés por este tipo de título que la Universidad de Salamanca hasta ahora no había ofrecido y es un título que está dirigido sobre todo dentro del campo de las ciencias sociales para alumnos que finalizan sus estudios en trabajo social, educación social, psicología, sociología, derecho, criminología que les pueda interesar tener unos estudios más especializados en esto que entendemos como intervención social y educativa. Allí se van a tratar temas de cómo acercarnos, trabajar con menores desde distintas perspectivas pero fundamentalmente centrándonos en aquellos menores que pueden ser más vulnerables desde el sistema de protección, el ámbito de la reeducación de menores y creemos que es una formación muy completa y necesaria, sobre todo necesaria. Bueno, yo creo que la Facultad de Ciencias Sociales es además el espacio donde se fragua la primera idea de este título. Creo que es un espacio muy multidisciplinar con muchos intereses con respecto a la infancia comunes desde distintas disciplinas. Creo que puede ser centro de atención para alumnos de otras facultades que estudian sus estudios en la Facultad de Educación, Facultad de Psicología, Facultad de Derecho pero que vienen a la Facultad de Ciencias Sociales a cursar unos estudios especializados. Creo que el profesorado, que hemos estado metidos en la dinámica de ponerlo en marcha y diseñarlo, básicamente somos adscritos a la Facultad de Ciencias Sociales y compartíamos ese interés general por ponerlo en marcha. Entonces creo que es un espacio idóneo y adecuado en realizarlo aquí en nuestra facultad, los estudios. Mi campo de estudio fundamental es la pedagogía social y yo pertenezco a un grupo que se llama de investigación, procesos, espacios y prácticas educativas y uno de los intereses para nosotros principales es el estudio de la construcción identitaria en la infancia y en la adolescencia y cómo en este caso median o no las tecnologías a lo largo de esa construcción. Lo estudiamos desde distintos puntos de vista y lo estudiamos en distintos focos de atención como puede ser alumnado secundaria, como puede ser colectivos que se encuentran en una situación de mayor riesgo como por ejemplo menores que se encuentran en el sistema de protección o que están cumpliendo algún tipo de medida educativa en el centro también. Ahora además estamos añadiendo una vertiente nueva como es cómo influye la tecnología pero también cómo influye el vínculo con la naturaleza en este caso, en las investigaciones anteriores una de nuestras conclusiones principales es que hay un superávit de tecnología en la infancia y la adolescencia y un déficit de naturaleza y esto está influyendo en cómo los niños se desarrollan y las niñas. Hemos comprobado algunos indicios en torno a cómo la tecnología influye también en función del género es decir, tiene una influencia distinta en algunos aspectos si son niños o si son niñas sobre todo en el caso de uso de redes sociales y a nosotros nos interesa sobre todo investigar este campo que este campo de la construcción identitaria se estudia desde múltiples disciplinas pero sobre todo con la idea de ofrecer respuestas a nivel preventivo desde el campo de la educación que ayuden o que faciliten, favorezcan que los niños y las niñas tengan herramientas para construir su identidad de una forma más saludable la tecnología ha llegado para quedarse eso no podemos obviarlo entonces en algunos casos la tecnología es un riesgo si no se ayuda a los niños y las niñas a utilizarla correctamente y a usar internet y redes sociales de forma adecuada pero también a veces es una bondad es una ayuda, es un complemento necesario en el caso de menores que tienen menos factores de protección por ejemplo la tecnología favorece también pues que puedan acercarse a la búsqueda de información de recursos que a lo mejor desde otros espacios o con otros agentes de socialización como puede ser la casa, la escuela el contexto pues no tienen o no encuentran entonces bueno nuestro interés fundamental es esa parte educativa, socioeducativa y las herramientas que podemos proporcionarle a los niños y las niñas a lo largo de ese proceso de construcción identitaria ¿Qué es lo que hemos encontrado? Bueno, lo que hemos encontrado por el momento que también estamos en pleno proceso de análisis de la información de los últimos proyectos que estamos realizando es sobre todo en la etapa de secundaria chicos y chicas la investigación la hemos hecho con niños y niñas de entre 12 y 18 años lo que vemos fundamentalmente es que el uso de redes sociales tiene una finalidad distinta y que se muestran de manera distinta en los perfiles que crean en redes sociales las niñas las adolescentes tienden a exponerse más que los niños y esa exposición en ocasiones hace que sean víctimas de mayores peligros como fundamentalmente abusos a través de la red que los niños que suelen exponerse menos o en ocasiones ocultarse bajo un perfil que no les tiende no tiene por qué identificarles si no pones la fotografía el nombre real no hablamos de perfiles falsos simplemente que en ocasiones los perfiles que crean las niñas perfectamente puedes identificar quién es y los niños pues en ocasiones se les identifica menos luego también el uso que hacen de exposición quizá también pues porque las redes en ocasiones estereotipan mucho también a lo que es ser niño ser niña ser joven lo que se tiene que mostrar lo que no se debe de mostrar y bueno hemos encontrado mayores índices de riesgo para las niñas que para los niños por estos motivos encontramos más casos de abuso a las niñas de acoso que en niños como he dicho antes yo trabajo en un grupo muy amplio y entonces para nosotros los principales medios para divulgar todo aquello que hacemos y transferir nuestro conocimiento lo primero que hacemos es la docencia es decir nuestras diferentes asignaturas nosotros nutrimos de la investigación que hacemos para mejorar esa docencia que impartimos en las distintas materias de grados y másteres y luego también pues intentamos divulgar transferir el conocimiento a la sociedad colaborando con entidades instituciones las empresas que demandan nuestra colaboración para avanzar también en bueno mejorar un poco también dentro de las posibilidades pues los recursos existentes estamos trabajando con distintas entidades sociales que trabajan o que dirigen centros de protección a la infancia estamos trabajando con la Junta de Castilla y León también en el diseño de herramientas diagnósticas que nos permitan mejorar factores el diagnóstico de factores de riesgo de protección en la infancia y luego bueno todo lo que hacemos a nivel divulgativo y de transferencia en publicaciones es decir artículos libros que es lo que habitualmente cualquier docente universitario tiene que hacer para dar a conocer los resultados de su investigación participamos también en un laboratorio de transferencia del conocimiento educativo que hemos creado en la facultad de educación en este caso y bueno se trata de un laboratorio en el que distintos grupos de investigación con intereses comunes que es la educación es el interés común es la educación pues trata de hacer esto ¿no? conectar universidad sociedad para favorecer que todo lo que nosotros hacemos en nuestra investigación no quede solo sobre el papel sino que nos permita pues ofrecer respuestas a la sociedad también porque la sociedad avanza y bueno en ocasiones nos planteamos distintas pues cómo resolver problemáticas que surgen nuevas cuestionamientos nuevos y demás yo me defino como una persona sí me alegre me considero trabajadora también es verdad que me gusta mucho mi trabajo lo que hago y me vuelco mucho en ello me considero una persona comprometida también con aquello que bueno pues que en aquello que me implico yo nací en Salamanca soy salmantina que en la universidad como venimos de tantos sitios parece que a veces es raro encontrar un salmantino o una salmantina pero bueno yo nací aquí estudié aquí y bueno en la universidad me matriculé en el grado de educación social que tenía claro desde hace bueno la diplomatura que antes era la diplomatura en educación social bueno desde pequeña no lo sé no tengo claro que fuera desde pequeña pero cuando ya estás en ese periodo de la secundaria donde tienes que elegir ahí sí fui definiéndome muy claramente y yo sabía que quería una carrera en la cual pudiese realizar una acción posterior con gente colaborar con distintos colectivos trabajar con distintos colectivos y bueno me encajó la diplomatura en educación social vi que era realmente lo que buscaba lo que quería y luego además a lo largo de la carrera tuve muy claro desde el principio también conocí a una profesora que se llama Margarita González que se llama Margarita González que todavía la tenemos en activo y fruto un poco de cómo ella nos motivaba también en la carrera y también de conocer a otros docentes como el profesor Pepe Ortega que era el catedrático de pedagogía social en ese momento también y las líneas de investigación que llevaban tuve claro desde el principio lo que yo quería hacer que quería hacer una tesis doctoral y qué tesis doctoral quería hacer lo que yo hice es estudiar un poco esa incorporación del educador y la educadora social a los centros educativos creía que era un campo y sigue siendo un campo necesario y estudiamos un poco esa idea de las funciones y competencias que tendría el educador y la educadora social en centros escolares por lo tanto sí que tuve muy claro que quería estudiar educación social y que quería hacer una tesis doctoral en esta línea en el ámbito de la educación y la pedagogía social Yo recuerdo una etapa universitaria bonita donde conocí a lo que hoy son amigos y amigas que hemos mantenido la relación donde se te abre un campo de posibilidades que hasta el momento a lo mejor desconocías donde conoces personas de múltiples lugares con intereses distintos con formas de pensar diferentes y yo creo que fui buena estudiante quiero decir tenía claro que quería estudiar lo que estudié y por tanto para mí era muy motivador ir a clase y estudiar y recuerdo una etapa muy bonita de hecho no he salido de aquí he salido y he entrado pero tenía como muy claro que yo quería realizar una tesis doctoral y hacer posible quedarme como docente universitaria que enseguida vi que me gustaba a nivel de docencia y también a nivel de investigación mi mayor hobby son mis hijos ese es mi mayor hobby tengo dos niños y entonces estoy en ese periodo de crianza en el que el hobby me lo ofrecen ellos desde ir al parque desde compartir tiempo con ellos hasta hacer los deberes que es una obligación pero se convierte también en parte del día a día ese es mi mayor hobby compartir tiempo con la gente que quiero que aprecio que parece como un tópico pero al final también en nuestro día a día parece que nos cuesta mucho sacar tiempo para estos momentos de compartir y ese es mi mayor esos son mis mayores hobbies principalmente mis hijos claro ahora mismo me encuentro en un momento con muchos frentes por delante como puede ser el que empiece a rodar el título que hemos hablado del máster que es como un reto y una ilusión a la vez por tanto ese es uno de mis deseos a corto plazo iniciar ese proyecto y que vaya bien funcione bien tenga buena acogida a nivel de investigación estamos realizando distintos proyectos que están ahora mismo en marcha y también te ilusiona ver cómo avanzan y cómo progresan y finalizan entonces eso la meta también es que tus compañeros y compañeras que están en distintos momentos pues encontremos también sintonía entre todos y avancemos juntos que yo soy fiel defensora del trabajo en equipo y del trabajo con y al lado de personas entonces eso es bonito también yo creo que no tengo así a la vista más retos o más porque creo que son suficientes bastantes por el momento pues entonces lo que en día sí 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 sí